Fuego, fuego, la menores quieren caña, leña, 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 fuego, wow Menores, rompan, rompan, fuego, fuego La menores le gusta la caña, la menores se come la caña, la caña es una fruta Dulce como la miel, sabrosa como el melao Todas se la quieren comer La menores quieren saña, leña, fuego 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 La mujer de hoy en día, lo que quieren es caña Leña, fuego, y que la lleven a la cabaña La menores quieren saña, leña, fuego La menores quieren saña, leña, fuego La menores quieren saña, leña, fuego La menores quieren caña, leña, fuego Si te pones de malón y la tratas mal Se van de tu lado y no vuelven más Siempre dale caña, siempre dale leña Dale fuego y dale pa' allá La menores quieren caña, leña, fuego 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 ¡Wah! ¡Sauro, rumbe, rumbe que nos da un mambo! ¡Churremesa, vete de mano! ¡Apoyo mundial, Positano! ¡Melores, rompa, rompa, ayotalo, tonto! ¡Melores, rompa, rompa, tonto! La menores quieren caña, leña, fuego 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 La menores quieren caña, la menores quieren caña La caña es una fruta Dulce como la miel, sabrosa como el melado Todas se la quieren comer La menores quieren caña, leña, fuego La menores quieren caña, leña, fuego La menores quieren caña, leña, fuego La mujeres de hoy en día Lo que quieren es caña, leña, fuego Y que la lleven a la cabaña La menores quieren caña, leña, fuego 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 Si te pones de malón y la tratas mal Te van de tu lado y no vuelves más Siempre dale caña, siempre dale leña Dale fuego y dale pa' allá La menores quieren caña, leña, fuego 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 Y en la cátedra Acaba con todo Rumpen, rumpen Rumpen, rumpen Rumpen, rumpen Rumpen, rumpen Rumpen, rumpen Rumpen, rumpen